Varias veces vemos en las noticias y en los periódicos noticias sobre el vandalismo en las escuelas del país. En ocasiones no solo es en las noticias, sino que lo vemos en la vida real en nuestras escuelas. El vandalismo son las acciones violentas contra las personas o las instalaciones o muebles de la escuela. Hoy hablaremos de cómo evitarlo y qué debemos hacer cuando estamos frente a una situación como esta. ¡Veamos! La violencia es el empleo ilegítimo o ilegal de la fuerza, con un carácter destructivo sobre las personas y los objetos. Es el desprecio por la voluntad del otro y la ruptura de una armonía preestablecida, a través de una intimidación para conseguir algo. Esta es una definición que aparece en diferentes libros. En la página del Ministerio de Educación presentan cuáles son los diferentes tipos de violencia que suele presentarse en los centros educativos. Problemas de disciplina Se da un conflicto entre el profesor y el alumno quien actúa con violencia verbal, insultos, conductual, exclusión, ignorancia, aislamiento, e incluso la violencia física. Disrupción en las aulas Es una situación en la que el alumno impide con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, sea originado con la finalidad de llamar la atención. Maltrato entre compañeros Acoso, intimidación, victimación Es una agresión psicológica que tiene graves consecuencias. Violencia física Es la agresividad física hacia otra persona. Es con el vandalismo y el acoso sexual la que más repercusiones sociales conlleva. Vandalismo y daños materiales Agresividad contra las cosas del centro educativo Acoso sexual Generalmente suele ser una manifestación oculta de conducta antisocial. Frente a todos estos tipos de violencia hay que tomar acción, hacer algo para evitarla y enfrentarla. No te dejes llevar por compañeros que te invitan a ser parte de acciones de violencia como destruir las cosas o atacar a otros compañeros. Aunque a algunos les cause gracia y les parezca cool, no lo es. Tú tienes muy claro lo que está bien y lo que está mal. Si un compañero quiere que hagas algo malo, pues entonces no es un buen amigo. Y lo mejor es alejarse de ese compañero. No te quedes callado. Infórmale a los profesores, a tus padres y a las autoridades de tu escuela cuando tus compañeros están haciendo o planeando hacer algo malo. Si no lo haces, estarás siendo cómplice de algo que no es correcto. Busca mediar entre los compañeros para que solucionen sus problemas de forma pacífica. Si ves una pelea entre compañeros, evita que lleguen a los golpes. Ayuda a separarlos o busca a los adultos para que lo hagan. No calientes a otros chicos a que se den golpes ni los celebres. Aléjate de los compañeros y grupos en tu escuela que sabes que se dedican a hacer cosas incorrectas. No todo se vale para ser popular y tener muchos likes en las redes. Si ser popular requiere que te portes mal, que hagas cosas que no quieres hacer, que ataques a otros o te burles de ellos, pues no es una popularidad sana. Busca reconocimiento positivo. Por ser buen amigo, por ser inteligente, por ser protector en medio ambiente, por hacer obras sociales, hay muchas formas positivas de obtener reconocimiento de los demás. Elige ser parte de la solución y no del problema. La escuela es el espacio para aprender, divertirse, ser amigos, compartir con los maestros y disfrutar de tu niñez y adolescencia. La escuela es la esencia.